Lidora, multum, ile, et terris, et actatus, et alto, et superum, saibai, memorem, yunonis, oh. Tenemos reglas en esta casa, y tu padre no será desobedecido. Con mi parecer, la vergüenza no es más que una creación de nuestra educación. Cintas, te voy a caer a golpes. Mi hijo, reprobado. De un beso. Confía en mi, todo va a estar bien. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!